Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos justo aquí, delante del poderoso incineror, y hoy vamos a ver si le podemos desbloquear. Estamos en la parte de la izquierda de esta gran fase oscura de lúgubra, la parte de la derecha ya la hemos hecho, y estamos en la izquierda porque supuestamente es la mejor de esta fase oscura, es por eso que la he querido hacer ya y no dejarla para el final. Así que vamos a ver con qué nos encontramos hoy chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Super Smash Bros. Ultimate, y si todavía no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo, y es que no tienes que perderte ningún vídeo. Estamos en una de las mejores partes de todo el modo aventura, así que vamos allá chicos, vamos a por este gran combate y a ver si conseguimos desbloquear sin problemas al gran incineror. Vamos a jugar con Wario, ya que le tengo equipado, pues ahí se va a quedar. Eso sí, vamos a llevar el gran poder de Bowsitos, aunque me paso en fuerza, ¿verdad? Me paso un poquito de fuerza. Pues mira, sin espíritu secundario, vamos solo con Bowsitos y a luchar. Incineror se centra mucho en los agarres, de hecho tiene muchísimo daño si me agarra, tengo que evitarlo a toda costa, que no nos pille al combatito. Voy a ver si le puedo dar con la moto. ¡Vamos! Se la ha llevado. ¡Oh, perfecto! ¡Ojo, eh! Ahí está, palmadita. ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Ojo que se mata! No, se salva, se salva. ¿Qué hace, tío? Me la está liando ahí en el borde. ¡Vamos! ¡Uf! Me está fuerte, ha pillado un objeto. ¡La pistola de misiles! No te creo. ¡Sube! ¡No! Y me agarra. 55%, me lo está poniendo difícil. ¡No es difícil! ¿Vamos? Ahí está. Tira para arriba, palmadita. Y me vuelve a agarrar. Los agarres de incinerar es que son buenísimos, tío. Tira para arriba. ¡Toma! ¿Vale? ¡Perfecto! Y la motito en tu cara. ¡Toma, motito! Ya lo he matado. Ya no vuelve. ¡Sí, señor! Ahí está. Grande, Wario. Buen combate. Desbloqueamos a esta gran bestia incineror. Y un montón de recompensas. No está mal. Bowsitos nos ha dado suerte. Y vamos a ver qué conseguimos ahora. Tenemos que ir por el otro camino. Y a ver qué tal. Vale, esto listo. Nuevo luchador. Y ahora tenemos que ir por aquí. A ver a quién me tengo que enfrentar. ¡Ojo! Octarianos. Desafío de tres estrellas. Y tras vencer aquí desbloquearíamos toda esta niebla de combate oscura. Así que venga, vamos. El gran desafío es un dos contra uno. Los ataques especiales del rival son más fuertes. Están potenciados. Vale, podemos probar a incineror. Aunque probarle en un dos contra uno quizás no es lo mejor. Pero bueno, allá vamos, ¿eh? Sin ningún tipo de miedo. Vamos a ver sus colores. En cuanto carguen. Ahí está, en verdecito. Uy, este me mola, ¿eh? Azulito. Este también está guay. Uy, el oscuro. Vamos con el oscuro. Incineror oscuro. Dos contra uno. Y tienen 9400 puntos de poder. Vamos a ir con Daruk para ser más pesados. El placaje no me convence del todo. Combo meteórico. Ataque con patadas aumentado. Esto es clave. Ahí está, mis golpes con las piernas van a ser más fuertes. Así que venga. A por estos dos. Los ataques especiales. Así que la bomba la tienen potenciada, en verdad. La van a spamear, ¿no? Y el rodillo también. Bueno. Espérate. ¡Que me matan, tío! Claro, soy más pesado y al ser más pesado, soy más lento, tío. Mira, me siento como más grande y lento. A ver si les puedo hacer algo, tío. ¡Vamos! ¡Lo he clavado! ¡Sí, señor! Pues para tu casa. ¡Madre mía, incineróar! Y a esta le quemo la cara. Toma. Fueguecito. ¡Eh! Ya no quiero flor. Tengo el smash final. A ver si se lo clavo. ¡Vamos! ¡Le pillo perfecto! Al ring de combate. ¡Wow! Y estás fuera. ¡No, no ha caído! Casi, pero no. Pero con esto... En tu cara. Ya no vuelve. O sí. Sí vuelve. ¡Vamos! ¡Qué puntería! Hemos clavado el lanzamiento de la varita. Y no, no ha vuelto, ¿eh? Octarianos desbloqueados. Qué bien hemos luchado, ¿no? Con el incineróar en su primer combate. Se ha estrenado con cinco estrellas. No está mal, no está mal. Vaya varitazo le hemos dado. Y ahora vamos a ver qué se esconde tras esta niebla de combate. ¡Ojo! Volcán. Volcanes, más bien. Zona de fuego. ¿Tenemos un dojo? En la fase oscura de Lugra, ¿en serio? Pues sí, sí tenemos un dojo por ahí. Y nada más. Así que vamos a avanzar por esta fase de fuego. Enfrentándonos a un Rob con Landmaster equipada. Rob XXL. Un Rob gigante. El especial normal del rival es más poderoso. Y el rival será gigante. Uf. Llevar aquí igual mata gigantes puede ser clave, ¿eh? ¿Cuántos puntos tiene este Rob? A lo mejor tiene pocos. Vamos a ir con azar. Ya que hemos probado a incinerar. Y a ver qué tal. ¡Cuatro mil puntos! ¡Ojo el Gumbita! El Gumbita es que me paso de fuerza, ¿eh? Pero si me quito esto... Mira, vamos a ir así. Con el Gumbita. A ver si me da fuerzas. Y nos ha salido Kirby. Kirby contra Rob gigante. Tengo ganas de ver este combate. Y esto empieza. Ya vamos. Bien. Un poquito de combito. ¡Ojo! ¡Que lo mato! ¡Ya me lo he cargado! ¡Pero qué le he hecho! ¡He destruido al robot! ¡Vaya perfect! ¡Tecero a muerte! ¡Hasta luego! Landmaster desbloqueado. ¡Guau! ¡Qué buena Kirby! Impresionante, la verdad. Sin palabras. Nos has dejado sin palabras a todo el mundo. ¡Madre mía! Pues ya estaría. Vamos al siguiente combate. A ver quién toca. Por este puentecito. Desafío de tres estrellas. Mega Man, Ball Not. Para desbloquear... Bueno, a nadie. A este espíritu. Pero triple Mega Man. Gravedad aumentada. Objetos tipo explosivo. Gana antes de que se agote el tiempo y tendrás menos potencia de salto. Contra reloj, tío. Contra tres Mega Man de 9400 puntos. Creo que esto se va a complicar, ¿eh? Además, el escenario que ha salido es gigante. Y voy a tener el salto reducido, por lo que... Como se pongan a correr por el mapa, tío. ¿Tengo algo? Vale, tengo antigravedad. Así que voy a saltar normal, pero claro. Ah, mira, podemos ir así. Vale, vamos así. Ocho mil puntitos. Ha salido Richter. Pues a ver si lo hacemos bien. Voy a por vosotros, Mega Man. Aunque siendo contra el Glove, puede ser complicado. Dos minutos. Mira qué pequeño soy. Vale, encima empiezan con ítems. Hostia, es pasarse, ¿no? A ver, suelta eso. Toma, patadón. Les estoy dando una buena, ¿eh? Toma, achita. Y boomerang. Achita y boomerang. A ver, vagoneta. Uf, casi me pilla la vagoneta. Han activado eso. Toma. Les quemo. Me renta luchar arriba del todo. A ver, espérate. Y... Uy, cae eso, tío. Tenía el tiro cargado. Vale, uno se ha muerto, no sé ni cómo. Toma, pistola en tu cara. Y achita. Vale. Aquí sí me gusta luchar. Tiramos esto, lo activamos. Achita para ti. Vamos. Otro menos. Solo me queda este. Un minuto de tiempo. Está hecho. Pistola. ¿No lo he matado? Pues toma. Y... Vamos. 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 Uuuh. Jojojojojojo. Qué tiro. Hoy estamos... Hoy estamos con puntería perfecta, ¿eh, chicos? Guau. Madre mía, vaya tiro se ha llevado ese Mega Man. Pues ya estaría. Desafío completo. Y podemos continuar al siguiente desafío. Guau. Qué combatido soy. Vale. Vamos a por el Espíritu Leyenda. Y es Krait. Este cocodrilo. Así que nos enfrentamos a King Karrul. Gigante con 10.000 puntos. Regla salto disminuido y movimiento disminuido. Un smash por energía. Y el rival será gigante. Guau. Pues venga, allá vamos. King Karrul gigante. ¿Quién me sale? ¿Puede ser clave el luchador que me salga? El perrito. Vale. Vale. Creo que puede ir bien, ¿eh? Tenemos triple espíritu de energía. Así que vamos a tener un montón de vida. Me gusta. Y allá vamos. Con un poquito menos de poder para que no sea tan fácil. Y porque nos dan más recompensas, básicamente. Así que venga, King Karrul. Bastante grande, ¿eh? Sí es grande. Ha cargado el puño. Pues toma lata. Tiene 300. Ojo, ¿eh? Yo no me muevo. Si él no se mueve... Yo lo mato desde aquí. Ahí está. Yo le voy lanzando cositas. Ya toma. Platita para ti. Que me lo cargo así, ¿eh? Que me lo cargo así. ¡Pum! A base de especiales. Ahí está. Ojo, ¿eh? Me va dando desde lejos. Toma. Tiene el smash final. Ojo. Eso no se puede esquivar, tío. Siendo tan grande. Vale. Por favor. Que no me haga mucho porcentaje. No debería. No debería. Vale. Pero casi me mata. Está perfecto. Ahora me toca a mí pegarle de cerca. Aunque de cerca no es lo mejor, ¿eh? No es lo mejor porque encima es que no le muevo prácticamente. ¿Le pillo? O tengo que estar cerca, creo, tío. Ahora sí le pillo. Vale. Ahí está. ¿Cuánto le bajo? Por lo menos hasta 60, ¿no? Vale. Me gusta lo que veo. Esto está hecho, chicos. Le empezamos a lanzar cositas. Disparo por aquí. Lata por allá. Esto por aquí. Pum, pum, pum. Y está muerto. No puede hacer nada contra nosotros. Creo que nos ha salido el personaje perfecto para este rito. No podía haber ninguno mejor. Con lo lento que era es que no llegaba a por mí, tío. Guau. Grande. Perrito. El perrito ha sido clave. A ver qué puedo hacer en este tollo. Ya está disponible la actividad de este espíritu. Ucrite. ¿De acuerdo? Tanque. Aumenta la defensa y bajará el ataque, ¿no? Te está saludando educadamente. Perfecto. Explica lo que hace su estilo. Mejora el ataque y la defensa. Ambas cosas. A cambio de movimiento y salto. Uy, no. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Vamos a poner algún espíritu. Vamos a poner al Groudon primigenio. Ahí está. Así, cuando me equipe al Groudon, seremos más tanques. Pero también tendremos más daño. A cambio de movimiento. Muy bien. Y ahora sí, continuamos. Ojo, Yuga. Con Inclin. Inclin chica XXL. Un 2 contra 1. El especial lateral del rival es más poderoso. El rodillo. Y aparecerán refuerzos enemigos tras noquear a un rival. Así que es un 2 contra 1. Pero tengo que ir venciéndoles 1 contra 1, ¿no? Cuando mate al primero, aparece el segundo. Vale. Pues venga. Dos Inclins. Gigantes. Hoy es el día de luchar contra la gente gigante. Dará, ¿eh? De acuerdo. Y podemos ir con... Transformación aumentada. Ojo, nuestro combo. Vamos a ser gigantes durante bastante tiempo. Voy a ir así. Vamos a ir así, chicos. Venga, Daráin. A ver qué tal lo hacemos. Seremos gigantes durante unos 15-20 segundos. Así que hay que aprovecharlos. Como sea. De hecho, va a ser combate titánico. Los dos somos gigantes. ¡Vamos! Ahí está. Ojito. Venga, a ver si la mato. Esto a tope. ¡Ojo! ¡Vamos! Una menos. ¡Oh! Ahora sale la Inclin gigante. Perfecto. 43%. ¡Madre mía, Daráin! ¿Qué le pasa a Daráin? ¿Qué le pasa a Daráin? ¡Wow! Esto por aquí. ¡Vamos! Le he dado con el Boomerang, tío. Esto es increíble. ¡Mi espadita! Ya no tengo espada. Vale. ¡Ojo! Que no me dé con el rodillo, ¿eh? Que no me entierre. La mato. ¡Vamos! ¡Qué buena Daráin! ¡16%. Solo me han hecho 16% en un 2 contra 1. Conseguimos a Yuga. Hoy estamos jugando increíble, tío. Hoy lo estamos haciendo... Muy bien, tío. ¡Wow! Ya sabéis, chicos. Si os está molando el vídeo, dejad un buen like. Que hoy me estoy esforzando al máximo, ¿eh? Estoy desatando todo mi poder. Y vamos a ver qué se esconde tras esta niebla. La oscura. Ahora hielo. Por la cara. Y una fase especial. La fase especial de esta parte de la izquierda. Vamos a echarle un vistacito. A ver qué se esconde. Ojo. Tierra sagrada. ¡Oh! ¡The Legend of Zelda! Ahí está el búho. Ojito, ¿eh? Madre mía. Todo lo que veremos aquí. Hay un montón de luchadores. La espada maestra. Tengo que llegar hasta ella. ¡Ja, ja, 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 ja! Y también tengo parte de fuego. Tío, esto mola muchísimo. Esto va a molar muchísimo. ¡Wow! Vale, chicos. Pues lo dejamos por aquí. Y continuamos en el siguiente. Con esta gran fase especial. Que creo que nos va a encantar, ¿eh? Y seguramente sea muy complicada. Así que no os lo podéis perder por nada del mundo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.